¿Cómo se llama? Ana Margarita Eloisa Chela A ver quién se llama ese bolito por usted ahorita A ver Véngase más acá, a que hagan un círculo Aquí Hagan un círculo Ahí van todas contra todas Es al son de la música ¿Van a poner la música ya? Empiezan a Todas contra todas A la voz de tres ¿Ya están? Una, dos, tres ¡Abrados! Ya todos tenemos calificados No, no, no Al coco no Al coco no No, no, no No, no Al coco no No te metubas al coco no No, nena Al coco no Al coco no ¡Otra vez que le digan! Gracias por su participación Aquí está tu papi maní No, no, no Al coco no Al coco no No, no, no Al coco no Al coco no No te metubas al coco no No te metubas al coco no No, nena No Al coco no Al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Y esa es la cuenta regresiva, dice 3, 2, 1, 0 Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para en frente, en frente, en frente, en frente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Vamos, 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 vamos arriba Y esa es la cuenta regresiva No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Sígan, sígan, sígan ustedes dos ¡Ay, patrón! ¡Ay, patrón! ¡No, no, no! ahora seguimos la gran no 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 No, 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 el coco no, el coco no No te me atuvas al coco no, no te me atuvas al coco no No, 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 el coco no, el coco no ¡Fue Lísica y ganó! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Lidia Eso fue Lidia, segurito, segundo brujero Un aplauso por favor Segundo lugar, oigan en segundo lugar Bueno, seguimos con el programa Ahora tenemos a Gaby López La Voz del Valle que viene a cantarles unas bonitas canciones ¡Qué bonito amor y renunciación! ¡Adelante! Un aplauso por favor A Gaby, La Voz del Valle ¡Adiós! 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 ¡Vamos a poner la nera! ¡Qué bonito año! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven junto a mí Quiero que tus manos me hagan mis cariños Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Repite cariño y no más No me aguantar No me aguantar ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mi cambio Si algo en mi camión ¡Gracias! No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Jure ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela En el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso En tu frente Como postre Bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Gracias Muchas gracias Un abrazo para la voz del Valle Gaby López Seguimos con el programa Ahora tenemos una Una niña hermosa Que nos viene a cantar También A ustedes Que se llama Señora, señora Es Alexia Un aplauso por favor Felicidades Gracias, señoras Gracias, señoras Gracias, señoras Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video